Si una mujer es candidata para un cargo de elección popular en nuestro país, es probable que sea ubicada en los últimos lugares de la lista, a pesar de que cerca del 50% de integrantes de las organizaciones políticas son mujeres. Muchas veces las organizaciones políticas invitan a candidatas mujeres solo para cumplir una cuota. Además, es posible que, siendo candidata, enfrente situaciones de acoso político o que su capacidad de decisión sea menospreciada debido a estereotipos de género y también sea excluida de las instancias de poder y decisión por ser mujer. Un estereotipo común es creer que las mujeres no sabemos de política y que los hombres son los expertos. ¿Te has dado cuenta que hay menos mujeres invitadas por los medios de comunicación para hablar de política y de sus propuestas? ¿O que si están, se las limita a comentar solo algunos temas? Por eso, debemos prepararnos y responder a los comentarios machistas que nunca le harían a un hombre. Por ejemplo, si te dicen, ¿qué vas a ver una mujer de política? O si te dicen, la política mejor déjasela a los expertos. Puedes contestar, la política es cosa de todos y todas. Y no, no es exclusiva de los hombres. También puedes responder, conozco lo suficiente, por eso hago política. O puedes contestar, hablando de política le voy a comentar tres de mis propuestas. Así aprovechas el momento para difundir tu agenda. Escribe una frase que usarías para contestar ese tipo de comentarios según tu personalidad. Lo importante es que dejes claro que no aceptarás ese tipo de comentarios. Cualquiera sea tu respuesta, te sugiero que tenga tres características. Uno, responde con seguridad y firmeza. Dos, no le restes importancia al comentario. Esas frases negativas limitan las oportunidades a las mujeres y generan desigualdades. Tres, aprovecha la oportunidad y difunde tus propuestas. Nuestras opiniones, propuestas y presencia deben tener la misma importancia que el del resto de las personas. Más mujeres al poder, mejor democracia.